A Calumar Peralta, muchas gracias vos también a todos los amigos Kati, a todos los que conozcan y a todos. Gracias Araña por el sonido y el excelente músico por el ángel. Esta canción la cantaba Jorge en esos años, año 90 y pico lo cantaba y él le decía ¡Cómo te extraño! ¡Esto es lo tanto! ¡Me voy a joder! ¡No se oye gran! ¡Me quiere que te va! ¡Con la tempina de amor vuelve ya! ¡Me voy a joder! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!